El gobierno a través del nuevo oficio, rectora del agua y saneamiento rural, en coordinación con el equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal de Ginoteca y los gabinetes de la familia Comunidad de Vida, continúan avanzando en la ampliación de la red de agua potable y saneamiento en las zonas rurales. Que estos proyectos sociales lleguen a los más necesitados. El agua es vida, es un eslogan y solo este gobierno lo hace posible. Solo este gobierno restituye derechos. Solo este gobierno, presidido por el comandante Daniel y por la compañera Rosario, hace posible que estos proyectos de agua lleguen a las zonas más lejadas de nuestro país. El nuevo oficio y coordinación con la Municipalidad de Ginoteca, con el compañero León y de Centeno, estamos impulsando no solo este proyecto en Monterrey. Hace poco, la semana pasada, inauguramos el proyecto de la Esperanza. Ahí también llevamos el Vida, el Vida y el Vida. Es importante destacar la labor de la comunidad porque es nuestro modelo de gobierno, el Frente Sandinista trabaja en un modelo de alianzas complementarias, alianzas para la prosperidad y es precisamente lo que nosotros hemos visto aquí en la práctica, en la comunidad de Monterrey, el gobierno central a través de FICE poniendo una cantidad de dinero, la alcaldía del Frente Sandinista otra parte y la comunidad dando un aporte económico simbólico pues en relación a los costos del proyecto, sin embargo valioso y también su aporte en especie que ahí tiene que ver con la construcción del tanque, con la construcción, con el zanjeo y la construcción de cada toma domiciliar y esto pues la gente se integró de manera activa aquí en la comunidad. En la comunidad de Monterrey se conectaron 117 conexiones domiciliares, 102 letrinas semialevadas, un módulo sanitario compuesto con 9 unidades de inodoros de porcelanas, más lavamanos y urinarios para la escuelita de la comunidad. Este proyecto contemplaba una rehabilitación total del sistema de agua en esta comunidad, tenían un sistema de más de 22 años de haber sido construido, que dicho sea de paso se construyó casi entre 1985 y 1990, fue el Frente Sandinista que lo construyó en ese entonces y fue el Frente Sandinista quien vino a rehabilitarlo completamente, este es un proyecto totalmente nuevo que mejoró pues las condiciones de vida de las familias porque el proyecto anterior que estaba sencillamente era agua entubada, sin ningún tipo de tratamiento, no era agua potabilizada, no tenían saneamiento, este proyecto incluye saneamiento y además de eso había una cantidad de familias, había crecido pues la población y una cantidad de familias de viviendas sin el vital líquido que también fueron incorporadas y anexadas a este proyecto. La inversión total de esta obra ascendió a más de 3 millones de Córdobas, fondos provenientes del gobierno de Nicaragua, la alcaldía municipal, la comunidad y acompañamiento de la cooperación obrera suiza, generando así 93 empleos directos. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.